El joven de 27 años se encontraba con su hermana y un amigo en este edificio. Eran las 11 de la noche y parece que un paso en falso le hizo precipitarse al hueco del ascensor con una caída de 15 metros a la que Efraín no pudo sobrevivir. Por eso los servicios de emergencias solo pudieron constatar su muerte. En Lomintchar no dan crédito a lo sucedido. Mira, a mí la señora me lo ha dicho esta mañana, dice, se ha matado el muchacho ese rubio, no sé qué, no sé cuánto. Los vecinos hemos bajado por aquí, yo vivo para arriba y no lo han comentado ahí. Ahí se ha conocido que si andaban por la noche o como fuera, pues claro, le ha pasado lo que le ha pasado. Ha tenido el fallo ese, un chaval. Al parecer este joven llevaba cuatro años viviendo en la localidad. Los vecinos le conocían fundamentalmente de vista, aunque nos cuentan que su modo de vida consistía en ir ocupando viviendas deshabitadas. Sí, rubio, rubio bajito, gordito. Tenía motito, andaba por aquí muchas veces, pero no más. Yo de él no, la verdad, no sabía de él, no sabía nada de él. Le conocía nada más que de vista, ¿sabes? Solamente. Yo no sé de dónde será, él lleva viviendo aquí por lo visto cinco años, pero vamos, no es de aquí. Pablo Fontelas, alcalde del municipio, ha dado sus condolencias a la familia del joven. Y el más sentido pésame en nombre de todos los vecinos de Lomintchar y del ayuntamiento de Lomintchar. No podemos decir más en estos momentos. Fuentes municipales nos han informado que el joven, nacido en Toledo, realizó trabajos sociales durante cuatro meses en el ayuntamiento de la población.